Cada tarde, la diversión y el entretenimiento están garantizados en El Gordo y la Flaca, protagonizado por la encantadora dupla de presentadores Lili Estefan y Raúl de Molina, quienes han formado durante un cuarto de siglo una de las parejas televisivas más exitosas en el ámbito hispano. Dos décadas y media después, Lili y Raúl siguen brindando momentos inolvidables a su audiencia. Ahora acompañados por rostros más jóvenes como Clarisa Molina y Roberto Hernández, este último objeto de rumores que sugieren un interés especial de Lili Estefan hacia él, lo que se ha manifestado en su comportamiento más coqueto en el programa, pues aunque es criticada por vestirse así a su edad, Lili no deja de ponerse falditas cortas en el programa. Y por supuesto, cabe recordar cuando Lili sorprendió a todos en la edición 96 de los Oscars, al comenzar a quitarse el vestido en vivo desde el set del estudio. Este acto inesperado dejó perplejos a sus colegas del programa, incluido Roberto Hernández. A pesar de llevar otro vestido debajo, el momento no pasó desapercibido para nadie. Algunos interpretaron la acción como un intento de llamar la atención de Roberto, sobre quien se especula que despertaba el interés especial de Lili desde su divorcio, lo que la habría llevado a mostrar un comportamiento más coqueto en el programa en busca de rejuvenecimiento. Dicho momento no dejó indiferente a nadie. Lili es única, me asusté, menos mal llevaba otro vestido. Lili lo hace para llamar la atención de Roberto, se le cae la baba por él, se le nota en el show. A Lili le gusta Roberto, desde que se divorció está más coqueta que nunca, porque busca colágeno. Fueron algunas de las opiniones. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias. Gracias. 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 Gracias.